...dinomio presidencial, las cuales hoy nos van a acompañar a encender la vela roja que nos indica la salida del sol, así también que esta energía de edad nos acompañe en este caminar, que esa semilla que tenemos acá que florezca para la niñez, la juventud, así también tenemos a unos niños que nos acompañen para que también este iniciar, este caminar, esta dilación de la palabra sea para todos y todas, y que todos los ciudadanos sean los partidos de esta ciudad. Gracias. Gracias. Ahí está. ¡Adiós, Presidente! Por favor, vamos despejando el espacio. Vamos a ir despejando el espacio para escucharles. Bienvenida, Doctora Karin Herrera. Bienvenido, Doctor. Sean bienvenidos a la tierra de Acopar. Vamos despejando el área, por favor. Para que podamos escucharlos. Señor, 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 señor. Por favor, les damos la más cordial bienvenida a compañera Karin y todos nosotros los que estamos acá en el municipio de San Juan Chamelco. Hoy sí, hoy es el momento de conocer personalmente a los compañeros que hemos visto en las fotos, pero ahorita sí podemos tener la oportunidad, por lo menos, de tener cerca. Así que, bienvenidos, Doctor. Señor, adiós, doctora Karin, muy bienvenidas en esta tierra de Acopar. Señor, 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 señor Gracias, muy buenas tardes, Samuel Chabelco, es un gusto estar con ustedes en esta tierra tan linda, con grandes riquezas naturales y por supuesto culturales, gracias por esta linda ceremonia que nos han ofrecido, esperamos que sea la cesada de los mejores augurios para esta región que tiene muchas oportunidades, pero se necesita la inversión de los fondos públicos en lo que se debe de invertir, en la educación, en la salud, en el empleo, en los caminos rurales, en el fortalecimiento de los programas productivos agrícolas, en el cooperativismo, en el apoyo a los emprendedores. Ustedes ya dieron un paso al frente y van a volver a dar gozo el 20 de agosto. Y ese paso al frente será con condiciones de vida. Ese paso al frente será para que ya no nos vuelvan a engañar con desinformación y mentiras. Ese paso al frente será por una vida digna, por una vida en esencia, con funcionarios que van a estar a la altura del servicio público, porque eso debemos hacer los funcionarios públicos, servir al pueblo. Y así que este 20 de agosto ustedes van a dar un paso al frente y se van a convertir en un paso al frente y se van a convertir en un paso al frente y hacer cambios, porque merecemos un futuro mejor, con mejores condiciones de vida. Y por eso ustedes van a votar por quién el 20 de agosto? ¿Y quién va a ser el futuro presidente desde Guatemala? Bien, San Juan Chameco va a dominar la semilla del cambio. San Juan Chameco va a ayudar a difundir la información correctamente ya. Querida San Juan Chameco, querida Amelía, querida Amelía, querida Amelía, querida Amelía, querida Amelía, querida Amelía. Gracias. Doctor, es un honor otra vez tenerme en San Juan Chameco. En el 2019 vino a Holanda al mercado y hoy viene como candidato a la presidencia y esperemos ya en 14, a las 14 horas, ahí. ¡Que viva! Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad estuvimos volanteando, caminando en el mercado, aquí en Chamelco, hace cuántos años ya. Y aquí estamos, porque los cambios a veces van dando, van tomando su tiempo. En ese momento nosotros teníamos la confianza de ustedes para llegar al Congreso de la República, porque queríamos trabajar para el pueblo desde el Congreso de la República. Y por ahí están mis compañeros que estuvieron, no han llegado todavía, pero ahí hemos estado estos cuatro años, en el Congreso de la República, plantándole cara a la corrupción, denunciando a la corrupción en su cara, avisándole al pueblo de Guatemala, cuando se están haciendo leyes injustas, leyes que estapan al pueblo. y por eso nos atrevemos a venir hoy aquí con ustedes hoy, a decirles, si podemos cambiar, si podemos transformar el país, si existen políticos que no engañan, si existen políticos que creen en el servicio público. nosotros se los hemos demostrado en el Congreso de la República y ahora les pedimos ese voto de confianza para que este 20 de agosto nos permitan a Karin Herrera y a mí asumir en la dirección, la presidencia de la República para desde ahí seguir haciendo la lucha contra los corruptos y contra la corrupción. Gracias a los y las guatemaltecas, gracias a ustedes, vecinos y vecinas de Chamerco que votaron por Karin y por Bernardo el 25 de junio. Que le dieron una oportunidad a la esperanza, a la ilusión, al optimismo. Que dieron un paso adelante para decir que este país se merece un gobierno decente. Eso es lo que Karin y yo venimos a ofrecer. Eso es lo que el país necesita. Y eso es lo que este 20 de agosto va a estar en las urnas. Porque el 20 de agosto va a ser una fecha histórica. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y vamos a cambiar la historia del país. Y ¿saben quiénes vamos a ganar? ¡El pueblo! ¡Guatemala! Todos y cada una de ustedes, junto con nosotros, la gente decente de Guatemala, la gente que se cansó de los políticos corruptos que vienen cada cuatro años a engañar, la gente que se cansó de que nos estafen con hospitales que no están abastecidos, escuelas que no tienen maestros, carreteras que nunca se construyen, apoyo a los agricultores y a los emprendedores que nunca llegan. Ustedes que se cansaron de todo eso son los que el 25 de junio dijeron ya basta y nos permitieron a Karen y a mí estar aquí hoy con ustedes. Y con ustedes tenemos que trabajar de aquí hasta el 20 de agosto para convencer a todos los guatemaltecos decentes de que sí puede haber cambio en el futuro, de que sí se puede combatir a las ratas, de que sí podemos liberarnos de los corruptos, de que sí tenemos la capacidad de ver instituciones decentes con funcionarios que sirven a su pueblo, porque lo que están pidiendo es la oportunidad de servir y no la oportunidad de llegar a robar, de llegar a escapar, de llegar a llevárselo público. No va a ser fácil porque están inventando todas las mentiras posibles, ya las habrán visto ustedes, ya no saben ni qué inventar cosas ridículas, cosas absurdas, porque ya se les acabaron los argumentos. Porque saben que ya nadie va a creer en ellos, porque no tienen nada que ofrecer más allá que esas mentiras que ya les conocemos, porque además los conocemos a ellos. Sabemos quiénes son, sabemos quiénes son, sabemos cómo han gobernado, sabemos qué es lo que han hecho y por eso no se los puede confiar. Por eso, este 20 de agosto, cada una de las personas que ustedes convenzan en su familia, en su comunidad, con sus amigos, va a poder hacer un voto por la decencia, un voto por la transformación, un voto por el cambio, porque ya nos cansamos de los corruptos. Y porque este país necesita y se merece un futuro diferente, y porque ese futuro diferente, se lo va a dar el Movimiento Sevilla, con el apoyo y el respaldo del pueblo de Guatemala, de todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por estar con nosotros hoy aquí, gracias por el empeño y el entusiasmo que le van a poner de aquí hasta el 20 de agosto, y gracias por ese voto, que el 20 de agosto va a cambiar la historia del país. ¡Que viva San Juan Chamezco! ¡Que viva San Juan Chamezco! ¡Que viva Guatemala! ¡Muchas gracias! Me están diciendo, a pesar de que ya estamos terminando, las compañeras que dicen dignificar a Camino, vamos a dignificar a todo el país, vamos a dignificar a todos los funcionarios, vamos a dignificar a todos los maestros, a todos los alubristas, a todos los empresarios, a todos los campesinos, a toda la gente, porque la que vale es un pueblo de Molino, y hay que ponerle la línea. ¡Muchas gracias!